Bueno, ya saben que hasta el próximo 14 de noviembre nosotros y ustedes también, que sabemos que nos consta que están yendo ya al salón, tenemos una cita precisamente con el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife. Ya la semana pasada teníamos aquí precisamente a Francisco Pumares, presidente de la Fundación Cinemas Cómic, para adelantarnos días previos cómo iba a ser esa inauguración y qué nos iba a deparar este Salón del Cómic 2021. Pero hoy precisamente tengo aquí en el plató a Lucas Morales, director del Salón de Cómic de Santa Cruz de Tenerife, y también a Eduardo González, dibujante de Cómic. Buenas tardes a los dos y muchísimas gracias por estar hoy aquí conmigo y acercarme más a este salón. Buenas tardes a ti, Lidia, y gracias a ti por dejarnos este espacio para hablar un poquito del evento que estamos desarrollando. Es que nos consta, lo decía en la introducción, porque son muchísimas las personas que desde la semana pasada, cuando venía Francisco Pumares, nos han escrito de, oye, queremos saber más porque es que tienen una infinidad de exposiciones, una infinidad de actividades, de charlas y todo, como bien hablábamos la semana pasada con Pumares, pues combinando ese formato que les vino tan bien el año pasado, que les salió tan bien, que es la virtualidad con la presencialidad. Efectivamente, hemos repetido ese formato virtual, pero apostando mucho más por la parte presencial. El año pasado tuvimos exposiciones en dos islas, la mayoría fueron en Tenerife, dos de ellas en Gran Canaria, pero este año hemos ampliado toda la programación a cinco islas. Vamos a estar en Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, por supuesto, y también en La Gomera. Y volvemos otra vez a atraer muchísimos autores a través de ese formato virtual. Esta semana hemos tenido, el lunes, hemos tenido una inauguración en la Sala de Arte del Parque García Sanabria, donde se han acogido, donde están hasta el 14 de noviembre, cuatro exposiciones accesibles. Tenemos Mararía, el arte de un dibujante que se llama Luis Mendo, que es español y dibuja desde Japón. La cólera, que es uno de los cómics que fue premiado el año pasado como uno de los mejores cómics dibujados en nuestro país. Y también una colectania de dibujos de Dave McKean, que no solo es dibujante de cómics, sino también es ilustrador, donde por primera vez llegan a Santa Cruz de Tenerife originales de este autor británico. El martes tuvimos una exposición en el Parlamento de Canarias de unas 270 viñetas de Morgan, el dibujante de Canarias 7, eso sí, reproducciones no originales. Y esta semana tenemos dos inauguraciones más, dos exposiciones que van a Wimar, el 28 y el 29, en Las Palmas de Gran Canaria, inauguramos en las casas consistoriales de Las Palmas de Gran Canaria una exposición de originales también de Juan Álvarez, que es uno de los dibujantes quizá más conocidos del jueves y que ha dedicado un álbum como Peces en la Red a Las Palmas de Gran Canaria, en concreto al barrio de San Cristóbal, con el que él tiene un vínculo muy especial. Y hemos, ya aprovechando la amistad que tenemos con este autor, hemos aprovechado para conseguir una gran cantidad de originales, son 33 páginas originales, que se podrán ver desde el próximo 29 de octubre. Son muchísimas exposiciones, muchísimas actividades que también combinamos con firmas, con charlas. Es que es una infinidad, es que el otro día estaba hablando con Francisco Pomares y solamente nos dio tiempo de hablar del primer fin de semana. Es que le dije, es que es increíble, también es verdad, la buena suerte que han tenido en el sentido de que apostaron por ese formato el año pasado y salió de esta manera tan exitosa. Entonces, y para mí una manera muy inteligente que han vuelto, han traído la misma apuesta de presencial con virtual. Entonces creo que, es que si nos ponemos a nombrar todas las exposiciones que ustedes tienen a lo largo de este mes y medio, nos tenemos que pegar la tarde completa. Pero precisamente antes mencionaba Mararía. Y yo creo que de eso nos puede hablar mejor Eduardo, porque si no me equivoco, en este caso haces la adaptación del cómic de Mararía durante este salón y la exposición que creo que, si no me equivoco, se ha presentado en el Parque García Sanabria también está a cargo tuyo. Cuéntanos sobre esto. Bueno, sí, a mí me, hace ya, el año pasado me ofrecieron llevar a cómic, adaptar a cómic la novela de Arozarena, ¿no? Me llamó Paco Momares un día y me comentó la posibilidad de llevarlo a cabo. Entonces, pues en principio eso te da cierto vértigo, porque claro, Mararía es la novela más popular, la más popular es de la historia de Canarias, es el siglo XX sin duda, y de la más difundida, de la más leída. Hay una película incluso de Mararía con Goya Toledo y Carmelo Gómez. Y bueno, pues claro, fue una exposición grande, pero claro, por supuesto, me lancé porque es un texto también muy bello y muy visual y me apetecía mucho llevarlo. Y Eduardo, ¿cómo ha sido la preparación? Porque me imagino que no ha sido una cosa que hayas podido hacer de un día para otro. ¿Cómo han sido todos estos meses pensando cómo hacerlo, cómo no hacerlo, cómo hacer la exposición, cómo ha sido todo este trabajo? Porque infinito también. Bueno, claro, planificarlo siempre es lo más importante. O sea, el cómic realmente, cuando ya haces los bocetos, cuando ya tienes preparado todo lo que conoces como Storyboard y todo esto, cuando ya tienes todas las páginas planificadas, ya está hecho realmente. El resto ya es pasarlo a lo que es a bonito, ¿no? Hacerlo ya presentable y tal. Es un proceso largo y es un proceso exigente, pero también es... Satisfactorio. Es muy satisfactorio. Necesitas mucha documentación porque se estás basando en un sitio concreto durante una época más o menos concreta. Entonces necesitas, bueno, pues tener muchísima documentación, llevar bien las cosas y rescatar, o por lo menos lo que yo quería era ser totalmente fiel al espíritu de la novela. Lo que quería era capítulo a capítulo. Yo estoy haciendo el cómic con el libro encima de la mesa, ¿no? Entonces mi guión es el libro en sí. Capítulo a capítulo reflejarlo lo más fiel que se pueda, ¿no? Sabiendo que son dos lenguajes distintos, ¿no? La novela es la novela, el cómic es el cómic. Son dos lenguajes. Pero bueno, eso era lo más complejo, ¿no? Pero ya te digo, también es muy, muy bonito hacerlo, sí. Muy satisfactorio. Bueno, Lucas, este año también se ha prestado mucha más atención a esa mirada de las mujeres ilustradoras, si no me equivoco. Sí, lo llevamos desarrollando en la Fundación Cinemas Comics desde hace bastante tiempo. Este año hemos tenido una exposición gigantesca que también tuvimos la oportunidad de presentar en esta casa, que fue Ilustradoras Ilustradas, que recoge la obra de 105, 104 autoras isleñas y que próximamente se va a llevar a la isla de Fuerteventura. Fue un compromiso que adquirimos cuando se presentó esa exposición en el Parlamento de Canarias y también en la Sala de Arte de la provincia en Gran Canaria. Y ahora lo hemos conseguido para darle continuidad a ese proyecto que va a tener una segunda parte el año que viene donde incluiremos todavía más dibujantes de Canarias. Y por supuesto, pues continuamos con esa actividad que es Encuentros con Autoras, que es una de las actividades virtuales que desarrollamos, donde no solo a las autoras de Canarias, que son a las que más nos interesa darle siempre difusión desde el salón, sino también a las autoras que viven en la península o a nivel internacional con las que también podemos contar para tener charlas online, charlas virtuales. Esa es la idea que tenemos. Lucas, yo la pregunta que te voy a hacer sé que es complicada, pero si tuvieses que quedarte de todo lo que hay ahora mismo, que tuvieses que decirle a los espectadores, por favor, es que tienen que acudir a esto, ¿qué sería? Porque es que te pusen una tesitura, ¿no? De todas las actividades que hay. Bueno, te dejo dos. Dos porque, bueno, como tenemos en varias islas, yo, hombre, creo que la oportunidad de ver los originales de Juan Álvarez es una cosa que pocas veces se va a poder ver aquí en Canarias. Y esa exposición que se inaugura el 29 de octubre en las Palmas de Gran Canaria, en las casas consistoriales, es una oportunidad única. Además, en la inauguración también va a estar el autor y pueden verlo. Y no porque esté aquí, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, no solo aquí en Mirame Televisión, sino Eduardo González probablemente es uno de los mejores dibujantes que hay en Canarias. En la sala... Él mira para otro lado. Él lo sabe, el problema es que él lo sabe. En la sala de tránsito están no solo esas réplicas finales que aparecen en este cómic de Manaria, sino los sketches originales sobre los que he trabajado para crear cada una de las páginas. Es una oportunidad también didáctica de ver cómo se construye un TVO desde lo que es los primeros esbozos hasta la parte gráfica final. Y también están esos originales de Dave McKean que nunca han estado en Santa Cruz de Tenerife y es una posibilidad de verlos. Pero también es verdad que, Lidia, la pregunta es complicada porque entre más de 100 actividades... Yo es que te lo dije, te voy a poner una tesitura porque sé que es muy complicado porque teniendo tantas actividades, ¿cómo puedes decidir quedarte con una? Es imposible y más teniendo esa variedad que ustedes tienen este año en el salón. Pero tenía que hacértela porque los espectadores, claro, ellos dicen, es que no tengo tiempo para todo. Entonces, recomiéndanos a... Claro, y que mejor que ustedes, que se lo recomienden a ustedes mismos. Bueno, en mi personal me quedo con el cierre porque será el día que le demos carpetazo a todo esto y por fin podamos descansar, que también nos lo merecemos después de tres semanas intensas de trabajo. Después de tanto trabajo. Lucas, para las personas que nos estén viendo, ¿cómo pueden informarse de todas las exposiciones que hemos estado hablando a lo largo de la tarde? ¿Cómo pueden saber si pueden acudir? ¿Cómo es el protocolo? Bueno, tenemos las redes sociales del Salón Santa Cruz Comi que realmente son muy activas y también tenemos la página web que la estamos actualizando a diario con todos los contenidos que aparecen. Esta misma entrevista que estamos teniendo aquí ahora mismo aparecerá seguramente mañana y en www.santagruzcomi.es está toda la información, está el programa y todas las actividades que se van realizando se van colgando sobre la marcha, las que pueden ser registradas en vídeo sino por medio de fotografía. Bueno, y Eduardo, ¿y las personas que se hayan interesado por la exposición? ¿Cómo pueden ir a visitarla? Y bueno, también, ¿qué se van a encontrar? Porque las personas que nos estén viendo estarán diciendo, bueno, ¿y en la exposición de Eduardo qué veremos? Bueno, como Lucas estuvo diciendo ahora, pues una selección de páginas, no están todas, claro, porque la obra en sí va a llevar unas 90 más o menos, pero ahí tiene unas 30 y pico, más la página terminada, la página lápiz y un par de ejemplos del proceso de elaboración de la página, ¿no? Desde el boceto prego, decía Lucas, hasta ya la página final. Y encima también tienen las otras exposiciones, también en la sala de trase que son maravillosas, tienes ahí cosas fantásticas. Eduardo, entonces recuérdanos el horario en el que se puede hacer otra pesitura. ¿Hoy los estoy poniendo? Tengo también, estoy como medio así, entonces tampoco me acuerdo exactamente muy bien del horario. No sé si te acuerdas tú. Es de 10 de la mañana a las 12 de la tarde y luego vuelve a abrir la sala, no sé si a las 4 o a las 5, creo que es a las 5 hasta las 8, de lunes a viernes. Y los sábados es el horario de mañana, de 10 a 2. Y Lucas, ¿tienen que coger cita previa? Porque claro, ahora mismo con la situación de la pandemia, pues no sabemos exactamente, tienen que coger cita previa para poder entrar. No, el año pasado sí que es cierto que las restricciones eran muy sólidas, por eso tuvimos tan pocas exposiciones presenciales, pero este año, y dado también el nivel de alerta en el que estamos, pues son bastante mucho más flexibles los aforos. Es un aforo limitado, eso sí, pero son bastante flexibles. Sí, es verdad que nos está sorprendiendo que la gran cantidad de personas que están visitando el salón este año, no lo estamos ni siquiera cerrando las cifras, sino nos decían las personas que cuentan en la recoba que habían pasado durante el primer fin de semana unas 400 personas por allí, estaba asistiendo bastante público e intentar, pues bueno, eso es lo que se dice siempre, mantener esas normas de seguridad de las zonas sanitarias porque es importantísimo. Pues Lucas y Eduardo, perdonan que los haya abordado con este tipo de preguntas, pero es que les he querido transmitir también las que nos han escrito a través de las redes sociales de Mírame Televisión de, oye, para ir necesito cita previa, pero mira ya qué hora. Entonces, perdonen que los haya abordado con esta pregunta, pero tenemos mucha constancia de que los espectadores están fritos, como se dice muy aquí, están fritos por ir al Salón Internacional del Comi de Santa Cruz de Tenerife, así que muchísimos éxitos y nos vemos muy pronto porque, como ya saben, somos la televisión del Salón del Comi y allí vamos a estar en cada una de las inauguraciones y a ustedes aquí también seguramente alguna otra vez también estarán. Así que muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y explicarnos tan bien en qué va a consistir este Salón del Comi 2021. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y bueno, a ustedes les voy a dejar con un pequeño adelanto, ya se los poníamos la semana pasada también cuando venía Francisco Pumares, pero para que se les pongan los dientes largos que ellos me costan, que ya los tienen con el Salón del Comi, pero para que se los pongan más aún y se animen a ir a todas las actividades que tiene este año el Salón, así que vean. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!